Carolina, 25 años, aries, emprendedora, soñadora, pero ¿quién no lo es cuando se gana 280 millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro, el astro que te hace millonario, autoriza con juegos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo 1864 de Dora de Noche para hoy martes 29 de agosto. Nos acompañan las delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización, juegan las baloteras. Cada día son más los colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca. Apueste legal en Pagatodo y date chance de ganar. Y recuerda que ahora todos los días puedes jugar Dorado Noche. Atención al resultado, apostadores. 6-6-0-3. Verifiquemos el resultado, ganador. 6-6-0-3. 66-0-3. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y recuerde que Pagatodo es para ti, para mí, para todos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.